Y a gozar con Cristo, Jesús, torre fuerte de Jesucristo, para que se la conce Cuando no hay problemas, no te acuerdas de Dios No sientes tristeza, ni pena, ni dolor Gozaste la vida, confediéndose a Dios Vendrá la agonía, tiempo de reflexión Cuando no hay problemas, no te acuerdas de Dios No sientes tristeza, ni pena, ni dolor Gozaste la vida, confediéndose a Dios Vendrá la agonía, tiempo de reflexión En el cielo Dios mira, no olvides que es juzgará Él ya pagó con vidas, el tiempo de reflexionar Con amor perdona, Él no te abandona No sea que llegue, y aquí te quieres Cambiará la forma, de vivir la vida Cristo es la fuente, Dios solo impotente ¡Suscríbete! 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 Música En el cielo Dios mira, no olvides que es juzgada El día pago con vida, el tiempo de reflexionar Con amor perdona, el no te abandona No sea que llegue y aquí te quieres Cambiarán la forma de vivir la vida Cristo es la fuente, Dios son impotente Con amor perdona, el no te abandona No sea que llegue y aquí te quieres Cambiarán la forma de vivir la vida Cristo es la fuente, Dios son impotente Música Y nos fuimos Música 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 Música